Los números no engañan, las estatísticas nunca engañan. Cracks, bienvenidos al repaso de los números en Europa. Comenzamos en España, donde hay malas noticias para el Barcelona. Ousmane Dembélé otra vez está lesionado. El club informó que tiene una elongación en los isquiotibiales de la pierna derecha. No se dijo cuánto tiempo estará fuera, pero es casi un hecho que el francés no jugará Champions contra la Juve, ni la Liga contra Levante y Real Sociedad. Es la novena lesión muscular en tres años para Dembélé, que se une a la lista de lesionados, donde están Ansu Fati, Sergi Roberto y Gerard Piqué. En resultados de hoy, el Betis le ganó a los Asuna, Villarreal y Elche empataron sin goles, al igual que el Álaves y la Real Sociedad. La tabla queda así. Atlético de Madrid es líder con 26 y dos partidos pendientes. Real Sociedad es segundo con 25, Villarreal tercero con 21. El Real Madrid aparece en cuarto sitio con 20 puntos y un juego pendiente. Barcelona también con dos partidos menos. Está en la novena posición de la tabla con 14 puntos. Mikel Oyarzabal tiene siete goles, es el pichichi de la competencia hasta el momento. Ayer en el juego del Inter, Christian Eriksen entró de cambio al 91. Es la tercera vez consecutiva que Conte lo mete a jugar solo unos segundos. Después de esto, el danés escribió en Facebook, solo con esta foto. Más tarde volvió a publicar, ahora agradeciendo a los fans por el apoyo que creen que pase con él. En resultados de hoy, Roma y Sassuolo no se hicieron daño. El Udinese contra Atalanta se pospuso por el mal clima. Napoli goleó 4 por 0 a domicilio al Crotone. Y el Milan también de visita le pegó a la Sampdoria. Sigue invicto y deja la tabla así. Los rossoneros lideran la Serie A, tienen cinco puntos más que el Inter. Napoli ya es tercero con 20 puntos, los mismos que la Juve. Sassuolo aparece en la quinta posición. Zlatan se mantiene como líder de goleo con sus diez anotaciones. Le siguen Lukaku y Cristiano con ocho. En la Premier League, Leicester le pegó de visita al Sheffield. Así festejó Vardy el gol del triunfo al minuto 90. Con golazo de Son y otro de Kane, el Tottenham se quedó con el derbi del norte de Londres. Liverpool en Anfield goleó 4 por 0 al Wolverhampton y la tabla queda así. Tottenham es líder con 24 puntos, con mejor diferencia que Liverpool, que es segundo. Chelsea está cerca con sus 22. Leicester sigue en zona de Champions, registra 21. United y City ya son quintos y sextos, respectivamente. Arsenal está en el lugar 15 con 13 puntos. Dominic Calvert-Lewin sigue al frente del goleo con sus 11 anotaciones. Son, Salah y Vardy van por él. En la Bundesliga, el Stuttgart visitó al Werder Bremen y se llevó los tres puntos. Bayer Leverkusen le metió 3-0 al Schalke para dejar los números así. Bayer es líder con 23. Leverkusen ya es segundo a solo un punto de líder. Leipzig es tercero con 21. Borussia Dortmund suma 19 y está en cuarto sitio. Robert Lewandowski manda en el goleo con sus 12 anotaciones. Haaland le sigue con 10. Ayer Mbappé llegó a los 100 goles con el Paris Saint-Germain. Lo hizo en solo 137 partidos y a los 21 años. En el mundo se sigue especulando sobre la posible llegada de Messi al equipo, a lo que el director deportivo del club, Leonardo, respondió así. Tenemos que respetar a Messi y al Barcelona. Cuando tocan a uno de nuestros jugadores no estamos contentos y por eso nosotros no tocamos a los jugadores de otros equipos. También se confirmó lo que te adelantábamos ayer. El club y Jesús Rodríguez llegaron a un acuerdo para terminar con el contrato del jugador que originalmente acababa el próximo verano. Se espera que el atacante anuncie su nuevo equipo en enero. En actividad de hoy, Lille le ganó al Mónaco. Dijon y Zane tienen empataron a cero. Lyon le pegó a domicilio al Mets. La clasificación queda así. Paris Saint-Germain es líder con 28 puntos. El Lille suma 26, los mismos que Lyon. Marsella es cuarto con 24. Aquí el líder de goleo es Kylian Mbappé, que registra 10 anotaciones. Tracks, y les dejamos con esta muy buena información. Los números no engañan, especialmente para ustedes todos los domingos para verlos. Recuerden que aquí abajito les dejamos todas las redes sociales para estar en interacción con todos ustedes. Nosotros nos vemos en el próximo video.